Desde este jueves 15 al 19 de junio, la provincia de Julcán celebrará sus 33 años de creación política. El alcalde, Tarsis Reyes, indicó que esperan contar con la presencia de toda la comunidad y turistas a fin de que conozcan más de la libertad y vivan junto a ellos sus costumbres. Dentro de las actividades programadas se encuentran el Festicanto Escolar 2023, la Verbena Artística Cultural, el primer concurso escolar de dibujo y pintura, el primer festival de bandas de músicos escolares 2023, entre otras. La autoridad de DIL informó que instituciones públicas y privadas se unieron para hacer posible estas celebraciones. Pero las actividades deportivas no podían ser ajenas a estos días de celebración, ya que se realizará la primera maratón municipal femenina denominada Rápidas y Furiosas 2023 y la primera competencia de ciclismo denominada Talentos del Ciclismo 2023. Cabe recalcar que en el día central se realizará la misa Tedeum, el izamiento del pabellón nacional, la sesión solemne, el reconocimiento a instituciones locales y un gran baile popular para la comunidad.